Ok, entonces vamos a iniciar el seminario de avance de tesis de Andrea López Tapia. Ella está cursando el cuarto cuatrimestre de sus estudios de doctorado en la SES. Pues va a presentar el avance en estos tres cuatrimestres, podríamos decir, del tema Sistema para la Detección y Monitoreo de Actividad Física Mediante el Uso de Acelerómetros. Andrea, pues te damos la palabra para que inicie tu presentación, por favor, ¿sí? Sí, muchas gracias, profesora. Bueno, buenos días a todos. El día de hoy voy a presentar mi avance de tesis titulado Sistema para la Detección y Monitoreo de Actividad Física Mediante el Uso de Acelerómetros. Mis asesores son el doctor Alfredo Reyes Barranca y la doctora Griselda Barca Jiménez. Y pues bueno, vamos a comenzar. El contenido de mi presentación consta de los siguientes puntos y comenzaré con el objetivo general. El objetivo general del trabajo es realizar de manera no invasiva la captura de la señal del paso de una persona con la ayuda de un acelerómetro dentro de un espacio de vida cotidiano para procesar la señal y determinar los parámetros característicos del movimiento de una persona. A continuación hablaré acerca de los objetivos particulares. Y bueno, un primer objetivo sería diseñar un montaje que permita hacer pruebas de campo de manera óptima y en el cual no sea necesario que el usuario porte el sensor, es decir, que el sistema no sea invasivo. Otro objetivo es obtener la señal de los pasos, es decir, de las vibraciones del suelo mediante un acelerómetro. Otro sería analizar la señal obtenida a partir del sensor mediante el uso de un algoritmo que ayude a clasificar e identificar ciertas patologías como medida de prevención. Y finalmente lograr una base de datos a partir de este algoritmo que permita agrupar patologías o características físicas. Bueno, a continuación hablaré acerca de la justificación de este trabajo. Y bueno, pues en cuestiones de salud pública existen diferentes formas de evaluar a los pacientes dependiendo de los recursos disponibles y del objetivo de la evaluación. Entre estas, en años recientes se han desarrollado dispositivos y sistemas comerciales que ayudan a monitorear la actividad física del individuo a evaluar. Sin embargo, el costo de estos sistemas puede llegar a ser una limitante para su uso, por lo que sus elementos deberán ser de bajo costo y accesibles con una interfaz robusta y amigable. Además de que al no tener que ser usado en el cuerpo del paciente, al no tener que ser portado por el paciente, no será invasivo y no generará modificaciones en el comportamiento del paciente, lo cual podría ocultar movimientos representativos de alguna patología. Y bueno, extrapolando hacia cuestiones de prevención en el tema de salud, también se ha sugerido el uso de este dispositivo junto con el procesamiento de la señal derivado de cada paso para evaluar a la gente con discapacidad, gente de la tercera edad con diabetes, con obesidad o con mal de Parkinson, etcétera, entre otras enfermedades. Y es así que el monitoreo de la actividad física puede ayudar a detectar comportamientos y sugerir preventivamente ciertos ejercicios y alimentación al paciente. Bueno, a continuación, daré una introducción acerca de este tipo de sistemas. Y bueno, las pisadas o el caminar de una persona pueden ser analizados mediante la señal proveniente de un sensor, como se muestra en la figura. Y aquí está. En esta figura se muestra un ejemplo de una señal y un dispositivo que recientemente se ha empleado para evaluar y medir los parámetros de los pasos de una persona es el acelerómetro. Y bueno, este es un ejemplo de una señal que se pueda obtener a través de un acelerómetro. Y algunos trabajos realizados para hacer este tipo de monitoreo se muestran a continuación. Disculpa, en la plámina anterior, ¿qué es lo que tienes en la ordenada? Este, es el tiempo y la aceleración. Bueno, gracias. Sí. Y bueno, algunos métodos de evaluación de pasos de una persona que se emplean son los siguientes. En este caso, el primer ejemplo son dispositivos que se colocan en alguna parte del cuerpo del paciente. Y en la primera figura se observa a una persona a la cual se le coloca un acelerómetro en la columna. Y en este trabajo lo que hacen es que ponen al paciente a caminar en una caminadora controlada por computadora. Y durante un lapso de tiempo se registran los datos y se analizan posteriormente. De igual manera, en la figura 2, se muestra que colocan el acelerómetro en la punta del pie del paciente. Y este tiene que caminar de igual forma un lapso de tiempo. Se almacenan los datos y se analizan. Y en la tercera figura se muestra otro sistema en el que se tiene que portar una camiseta o una playera. La cual ya contiene los sensores y otros elementos para poder monitorear la señal. Igual, camina un lapso de tiempo, se registran los datos y se analizan posteriormente. Otros métodos son los que se muestran en estas figuras. El primero son sensores de visión y micrófonos que se pueden montar dentro de un ambiente controlado. En este caso, se montan a los lados del paciente, de la trayectoria del paciente y de frente. Entonces, el paciente camina de manera recta una cantidad de pasos y se registra todo el movimiento del paciente. Otro método que utilizan son dispositivos que se colocan en el suelo dentro de una pista circular. Como por ejemplo, en este caso, en la segunda figura, se coloca un acelerómetro piezoeléctrico y un micrófono dentro de una pista circular de un metro de radio. Y entonces, el paciente tiene que caminar dentro de esta pista circular. Y se registra su movimiento de igual forma, se analizan los datos y ya se obtienen los resultados. Otro ejemplo es la tercera figura. Y la diferencia con el sistema anterior es que van cambiando el tipo de superficie. Por ejemplo, aquí tienen arena y en esta parte de aquí tienen una especie de alfombra. Y utilizan lo mismo, ¿no? Un sensor piezoeléctrico y un micrófono en el centro del círculo, así como también una cámara digital. Bueno, el sistema que estaré trabajando consta de los siguientes bloques. Entonces, se tienen las vibraciones del suelo que excitan al sensor, que el sensor sería un acelerómetro capacitivo. Y la señal generada, que es esta que se muestra aquí, se manda a un dispositivo, que es un XB, para la transmisión inalámbrica de los datos. Posteriormente, se reciben los datos de manera inalámbrica, se introducen de manera serial a la computadora, se procesan y se analizan y se extraen finalmente los parámetros de los pasos. Algunos de estos parámetros que se van a obtener serían la magnitud de la vibración, que si podemos observar esta figura de esta señal, un ejemplo de señal de pasos. Sabemos que, bueno, se puede observar que se tienen diferentes magnitudes en cada paso y esto nos puede dar a entender que el paciente pisó con mayor o menor fuerza en cada uno de los pasos. Así como también, otro parámetro sería la asimetría. Esto quiere decir que podemos medir la diferencia de tiempos o de distancia entre cada paso para saber qué tan simétricos o qué tan asimétricos es la marcha o la caminata de la persona. Otro parámetro que podemos obtener es el patrón de marcha. Este se refiere a que se puede encontrar un patrón que se repita dentro de una señal obtenida de varios pasos, lo cual nos puede dar un indicio, por ejemplo, de alguna lesión o de una limitación para poder hacer movimientos completos. Otro parámetro que se puede obtener es la longitud de paso y finalmente una vez que se sabe la distancia total recorrida por el paciente y el tiempo que le tomó, se puede obtener la velocidad promedio de la caminata. Entonces, esos son algunos de los parámetros que se pueden obtener de la señal proveniente del acelerómetro. Y bueno, ya una vez que sabemos esto, pues procedemos a la selección de sensor. ¿Cómo seleccione el sensor? Para poder extraer una señal de buena calidad es necesario que el ruido sea menor que la señal obtenida por las vibraciones, por lo cual se hizo la búsqueda de un sensor con características más apropiadas para el sistema. Esto es alta sensitividad, esto es importante ya que queremos que se detecten las vibraciones, con algunos sensores no es posible obtener esos resultados. Y que tenga un bajo nivel de ruido de igual forma para que mi nivel de ruido no sea mayor que la señal que obtengo de las vibraciones y un ancho de banda adecuado. Para lo cual hicimos dos cosas, una comparación de las características de algunos sensores analógicos, así como también de algunos sensores digitales. Realizando la comparación de los sensores analógicos, se pudo apreciar que no se puede tener todas las características deseables, es decir, la alta sensitividad, el bajo nivel de ruido y el ancho de banda grande en un solo sensor. Así como también se hicieron pruebas preliminares con un sensor analógico común, el ADXL320, que tiene una sensitividad de 174 milivolts por G, y esto pues con el objetivo de familiarizarse con ese tipo de sensores. Para estas pruebas se implementó un circuito de acondicionamiento en el cual se hizo un filtro a pasabajas de un kilohertz y una etapa de amplificación. Como se muestra en la imagen, en una de las pruebas, el ruido presente en el acelerómetro sobrepasa o iguala la señal generada por las pisadas de una caminata normal. Es decir, no se alcanzan a apreciar las pisadas, prácticamente se ve puro ruido. Y el valor de este ruido es un voltaje pico-pico de 880 milivolts, esto debido a la ganancia, pero en un valor real, sin la ganancia, sería de 9.77 milivolts. Es decir, que tenemos, bueno, ya tomando en cuenta que nuestra sensitividad es de 174 milivolts por G, tenemos que el ruido es de 56 miliges. Entonces, una milige corresponde a la aceleración de la gravedad, es decir, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Ya que este valor, más adelante voy a, bueno, se va a ver que este valor es muy alto, este valor de ruido es muy alto y por eso no se pueden apreciar las vibraciones. Entonces, ya que no se obtienen resultados satisfactorios, se decidió hacer la búsqueda de un sensor digital que cumpliera cuando menos con una alta sensitividad y un bajo nivel de ruido. Y se muestra en la siguiente tabla. Y bueno, aquí hacemos la comparación de varios sensores digitales para hacer la selección y de acuerdo a trabajos realizados para el monitoreo de vibraciones, se encontró que uno de los sensores más utilizados es el sensor piezoeléctrico, que es este de aquí, que es un sensor analógico. Y, pues, tiene unas muy buenas características, tiene una alta sensitividad de mil milivolts por G, tiene un ruido muy bajo, que serían 16 micro Gs. Tiene un ancho de banda amplio, sin embargo, el costo es bastante alto, esto está en dólares. Y, pues, ya si comparamos con los sensores digitales, pues, tal vez no llegan a dar unas características tan buenas, pero sí se acercan. Y, por ejemplo, en el caso del sensor LSM303D y del ADXL345, tenemos una buena sensitividad, sin embargo, el nivel de ruido, pues, es más alto. Y, bueno, si compensamos un poco la situación, el ADXL355 tiene, pues, una buena sensitividad, tiene un bajo nivel de ruido comparado con los otros dos, y, además, tiene un ancha de banda amplio. El costo es un costo medio, no es tan barato o económico como los otros, pero, pues, es un buen precio comparado con el piezo eléctrico. Entonces, finalmente, nos quedamos con el ADXL355. Andrea, un momento, es que el doctor Mimila parece que quiere participar. Doctor Mimila, ¿quiere decir algo? Sí. Es que tiene la mano levantada de hace rato. Ah. Es lo que pasa es que como yo no lo puedo ver. Ok, ok, continúe. Ok. Y, entonces, bueno, procedemos a la familiarización con el sensor, ¿no? ¿Qué características tiene mi sensor? Y, bueno, el sensor ADXL355 es un acelerómetro digital de 20 bits y tiene tres ejes, X, Y y Z, como se muestra en la figura. Este se utiliza para medir la vibración o aceleración del movimiento de un cuerpo y tiene una sensitividad de 256,000 lcb por g o bien 3.9 microg por lcb. Esto significa que por cada cambio de 3.9 microg que el sensor detecta, el bit menos significativo cambia. Y, bueno, como ya dije anteriormente, una G corresponde a la aceleración de la gravedad, es decir, a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Tiene una densidad de ruido baja, que es lo que dijimos en la tabla anterior, de 25 microg por raíz de hertz. Tiene un filtro pasabanda de 1 hertz a 1 kilohertz y trabaja con comunicación y cuadrada C, así como con SPI. Y las lecturas de los datos están en complemento a dos, me las entrega en complemento a dos. El sensor se configuró de tal manera que trabaje en un rango de más o menos 2 G, ya que mis señales obtenidas en las vibraciones no sobrepasan esos valores, están dentro de ese rango de valores. También se configuró que realice la lectura solo en el eje Z, esto para tener una mayor facilidad de colocar el sensor sobre, más bien en contacto directo con el suelo. Se configuró para que utilice la comunicación y cuadrada C para transmitir los datos y que el filtro quede de la misma forma, de 1 hertz a 1 kilohertz. Nos interesa que el rango de frecuencia sea amplio para no tener modificaciones o atenuaciones en las mediciones. Y bueno, como dije, el sensor nos entrega una lectura y para interpretar esta lectura, o más bien, ajá, sí, para interpretar la lectura o convertirla a número de G, G, entonces se hacen los siguientes cálculos. Calculamos primero la sensitividad del sensor, del acelerómetro, y esto se hace de la siguiente forma. Tenemos el número máximo de LSB que nos entrega el sensor. Esto depende del número de bits del convertidor y se calcula con 2 a la N, donde N, en este caso sería 20, porque es el número de bits de mi convertidor. Ahora, sobre 2 veces XG, donde XG es el número de G que se programan en el acelerómetro. En este caso, como yo lo voy a programar con más o menos 2 G, pues en XG tendría un valor de 2. Y una vez que calcule la sensitividad, entonces, si yo tengo una lectura del acelerómetro dada en LSB, es decir, la lectura tal cual me la da el acelerómetro, que es esta variable, ACC, ZLCB, la pongo en esa ecuación y la divido sobre la sensitividad de mi sensor. Y de esta manera obtengo el valor de mi aceleración en el eje Z, pero dada en G. Y bueno, las pruebas preliminares que se hicieron se muestran a continuación. Para dichas pruebas se realizó el sistema mostrado en la figura, que consta de un acelerómetro, que es el acelerómetro capacitivo, el que acabamos de mencionar, un XB coordinador que está conectado a la computadora y un XB en device. Estos dos, pues, para hacer la comunicación o la conexión inalámbrica, así como también de una tarjeta de evaluación, que es la que se muestra en la figura. La cual nos facilita la conexión entre el sensor y el XB, así como también nos da acceso a los pines del XB con estos conectores. Dentro de la tarjeta de evaluación se cuenta con un reset, que es este botón. Un indicador que nos informa si el dispositivo se encuentra dormido o despierto, que es uno de estos LEDs que se encuentran aquí. Y un indicador de si el dispositivo se encuentra unido o no a la red, también es uno de estos LEDs. Así como también un botón, que es este, para despertar al XB en caso de que se haya dormido debido a que no encontró una red a la cual unirse. El microcontrolador con el que cuenta el XB se programa ampliando MicroPython, este XB se programa para que pueda realizar la configuración del sensor y la lectura de los datos con comunicación y cuadrada C. Y los datos son enviados de manera inalámbrica al coordinador, que también está programado para recibir los datos y enviarlos por comunicación serial a la computadora. Bueno, ya una vez que los datos se enviaron por el XB, son recibidos por el programa creado en LabVIEW, que se muestra en esta imagen. El cual fue diseñado para el procesamiento de los datos del sistema. Dentro del programa, en estos dos bloques, se inicia la comunicación serial. En la siguiente parte de aquí se hace la conversión, de la cual ya hablé, la conversión de la lectura de los datos que obtenemos del sensor, para convertir a número de GES, que nos dé el valor de la aceleración en GES. Y también se hace la visualización de los datos mediante este bloque. Así como también se almacenan los datos mediante esto, toda esta sección de aquí, se almacenan los datos dentro de un registro, para poder ver los datos uno a uno dentro de ese arreglo. Y bueno, pues la apariencia del panel de LabVIEW es el que se muestra en esta imagen. En el cual se puede configurar el número de GES mediante este seleccionador. Esto es porque si yo en un momento dado yo quisiera cambiar el número de GES con el que va a trabajar mi sensor, pues también tendría que cambiar aquí porque yo hago la conversión en este programa. Entonces, como vimos en el cálculo, se requiere de este valor. Así como también puedo seleccionar el puerto con el que voy a trabajar para la comunicación serial, su velocidad. Tenemos un cuadro, un diálogo donde me muestra la lectura actual, así como el número de iteraciones. Y tenemos un botón para iniciar la comunicación serial. Y bueno, pues una de las primeras pruebas fue manipular el sensor e irlo rotando, por ejemplo, en el eje Y. Lo tenemos en la posición inicial y rotarlo 360 grados. En este caso se obtuvo esta señal que va desde menos uno a menos uno. Y se ve el cambio de cuando voy rotando los 360 grados. Esta primera prueba sirvió pues para verificar que se está teniendo una buena recepción de los datos del sensor. Otra prueba que se realizó fue aplicar una señal sinusoidal. Esta es mediante un generador de señales. Luego pasamos a un amplificador para proteger nuestro generador de señales. Lo aplicamos a una bocina, la cual está colocada sobre una superficie. Y esto genera vibraciones sobre la superficie, donde también se coloca el sensor, el acelerómetro, directamente a la superficie para poder excitarlo. Y una vez que se obtiene la señal, se envía de manera inalámbrica y se procesa en la view. De esta manera se tienen vibraciones controladas y podemos tener una idea de qué se espera la salida del sensor. Para hacer esta prueba, estos fueron los resultados. Y la señal que se aplicó fue una señal sinusoidal de 40 Hz. El sensor se colocó a un centímetro de la bocina. Y pues como podemos observar, no es completamente sinusoidal, pero pues sí sigue su comportamiento. Y medimos el valor del periodo aproximado de 25.23 milisegundos mediante un acercamiento, que es este de la segunda figura. Y obtuvimos una frecuencia de 39.63 Hz, que es un valor cercano a los 40 Hz de la señal sinusoidal. Y bueno, una última prueba que se hizo fue colocar el sensor sobre el piso, o bueno, sobre un piso de concreto, como se muestra en la imagen. Y una persona genera pisadas normales y fuertes a cierta distancia del sensor. El montaje de esto fue en un pasillo, en un pasillo de 4.2 metros de largo por 1.22 de ancho. Y el sensor se colocó aproximadamente a la mitad de la distancia. Y la persona camina de manera recta sobre el pasillo. Y bueno, los resultados para la caminata con pisadas normales, que realizó 38 pasos la persona, se obtuvo la primera imagen, que esta es la recopilación total de los datos. Y si hacemos un acercamiento, tenemos esta señal, en la que se observan tres picos, es decir, tres pisadas. Una con el pie derecho, izquierdo y derecho. Y como hablé anteriormente de los parámetros, si obtenemos el tiempo, el tiempo aproximado entre cada uno de los pasos, pues bueno, tengo en este caso, se tienen estos tiempos, 0.74 segundos y 0.6 segundos. Lo que nos da un inicio de que hay cierta asimetría, ¿no? No es mucha la diferencia, pero pues sí hay cierta diferencia de tiempo. Así como también podemos observar que con el pie derecho, pisa con mayor fuerza que con el pie izquierdo, en este caso, en esta imagen. De esta manera, pues podemos obtener más parámetros. Ese es un ejemplo. Y la tercera imagen nos muestra un acercamiento a lo que viene siendo el ruido, el ruido dentro de la señal. Y si lo medimos, aproximadamente es de 3 miliges. Que no sé si recuerdan que en la diapositiva donde hicimos el del analógico, pues la diferencia es bastante grande del nivel de ruido. Y bueno, en valor RMS serían 1.06 miliges. Y esta prueba, la que sigue, es con una caminata con pisadas fuertes. Aproximadamente realizó 40 pasos que se muestran en la primera imagen donde tenemos la recolección total de los datos. Si hacemos un acercamiento, se obtienen estos 7 pasos que se muestran en estos 7 y picos, que se muestran en la figura 2. Y de igual forma se mide el nivel del ruido, que nos da un mismo valor de 3 miliges, pico a pico, y de 1.06 miliges, valor RMS. Pues como se puede observar, ya se logra obtener respuesta del sensor a las pisadas con un menor nivel de ruido. Sin embargo, se deben hacer más pruebas en un piso en el cual se atenúen en menor medida las vibraciones. Así como también, un montaje para que el sensor tenga una mejor recepción de las vibraciones. Y bueno, pasaré a las conclusiones. La primera conclusión es que el método no invasivo para la obtención de la señal ayuda a obtener resultados más reales. Porque la persona no se siente incómoda al caminar. Puede caminar de manera normal, de manera tranquila, y sin sentir incomodidad de tener que portar algún sensor sobre el cuerpo, o de no tirar el sensor, o de desconectarse, etc. Y otra conclusión es que el sistema propuesto puede ser utilizado para adquirir los parámetros de los pasos con acelerómetros de bajo costo, evitando limitaciones y los costos de los métodos de adquisición actuales. Otra conclusión es que la selección adecuada del sensor proporciona mejores resultados en las mediciones. Y finalmente, el sensor aún tiene limitaciones, a pesar de ser el mejor, ya que en pisos de concreto tiene menor excitación. Y bueno, como trabajo futuro, lo primero que tenemos que hacer es realizar más pruebas para la caracterización del sensor dentro del laboratorio, ya que se cuenta con un dispositivo con el cual se puede hacer la caracterización del mismo. Y el manejo de la señal obtenida aún continúa siendo una tarea muy compleja, o no una tarea compleja, y todavía se tiene que mejorar. Así como también se debe diseñar un montaje que permita hacer pruebas de campo de manera óptima. Y obtener los parámetros de las pisadas con los datos registrados de varias personas. Y finalmente crear una base de datos a partir de este sistema que permita agrupar patologías o características físicas. Bueno, a continuación, mis referencias, que ya es lo último. Y pues eso es todo de mi parte, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Andrea.